Lo que inicialmente fue un anuncio de una urgencia de atención a accidente de tránsito sorprendió a los paramédicos, quienes llegaron hasta el barrio Las Granjas y se encontraron con que el paciente que yacía en la vía presentaba heridas de arma de fuego. Inmediatamente la reacción en atención al hombre herido, quien al parecer por las heridas habría caído de su motocicleta, fue el de trasladarlo de urgencia al Hospital Regional del Magdalena Medio, en donde está siendo atendido. Este atentado con arma de fuego dejó lesionado a Cristian Fabián Hernández Osorio en un hecho registrado en horas de la tarde este viernes. Aún no existe un reporte oficial por parte de la policía que permita esclarecer lo sucedido en este hecho.